bienvenidos a consejería en la inés soy maria milagros hernández consejera profesional en este vídeo te hablaré de las pruebas meta acompáñame probablemente tus maestros ya te han dicho que dentro de unas semanas tomarás las pruebas meta si es así estás en el lugar correcto pues voy a explicarte de qué se trata meta pr es un proceso de evaluación donde los estudiantes toman varias pruebas diseñadas para determinar cuánto han aprendido durante el año escolar la participación de todos es un requisito del departamento de educación federal por eso es bien importante la asistencia y la puntualidad en este proceso participan todos los estudiantes de tercero a octavo grado y un décimo grado incluyendo a los estudiantes que reciben servicios del programa de educación especial además durante este año escolar los estudiantes de décimo grado también participarán se ofrecen pruebas de español inglés y matemáticas para todos los estudiantes y de ciencias para los estudiantes de cuarto octavo y un décimo grado este año los estudiantes tomarán las pruebas en línea utilizando sus computadoras por esta razón es importante que tu computadora oficial esté funcionando correctamente y tengas acceso al correo electrónico institucional en mi escuela punto pr si tienes problemas con tu computadora o tu correo debe comunicarte con tu maestro o la administración escolar para ofrecerte asistencia el proceso de administración de las pruebas tiene varios pasos que todos debemos seguir el calendario de administración se extenderá por aproximadamente tres semanas entre el final de abril y el principio de mayo próximamente el departamento de educación anunciará las fechas pero tranquilos no estarán tomando pruebas todos estos días se asignarán los grupos de manera escalonada durante estas semanas es decir que durante esas fechas estarás tomando pruebas tres o cuatro días dependiendo del grado en que estés próximamente te orientaremos sobre el calendario específico para nuestra escuela ahora pasemos a hablar un poco sobre los materiales que necesitarás la prueba se administrará en línea así que debes traer tu computadora oficial provista por el departamento de educación debe estar debidamente cargada y lista para usarse recuerda si tu computadora presenta algún problema debes avisar a tu maestro con anticipación para poder resolverlo a tiempo el día del examen asegúrate de traer tu merienda y agua por último debes tener audífonos para que puedas escuchar algunas de las partes de la prueba estos audífonos deben poder conectarse a tu computadora oficial además debes tener a la mano otros materiales escolares según te lo solicite tu maestro faltan unas cuantas semanas para que te ofrezcan la prueba te recomendamos que utilices este tiempo para prepararte participa de las actividades de repaso en la escuela y en el hogar puedes encontrar ejercicios de práctica visitando la página electrónica del departamento de educación en de punto pr punto gov diagonal meta guión pr los buenos hábitos de alimentación te mantienen saludable el día de la prueba debes desayunar muy bien no es posible que puedas concentrarte si no has consumido alimentos además de tu salud física debes cuidar tu salud mental dedica tiempo para descansar y relajarte si has descansado tendrás mejor desempeño en el examen el proceso de administración no es nuevo pero es bien parecido al proceso de administración de las pruebas diagnósticas que posiblemente tomaste el año pasado si no lo recuerdas tranquilo vamos a repasar los pasos en primer lugar serás asignado al grupo que te corresponde de acuerdo a si eres participante del programa regular o necesitas acomodos como por ejemplo lector o tiempo adicional es importante que sepas que no necesariamente será tu maestro de salón hogar quien te administrará la prueba tu maestro te dará más detalles sobre el lugar donde tomarás la prueba unos días antes de que inicie el proceso el día del examen recibirás una boleta con tu nombre de usuario y contraseña que utilizarás para acceder a la prueba recuerda que es un nombre de usuario y una contraseña diferente por cada materia de prueba cuando el maestro examinador así lo indique entrarás a la prueba utilizando la aplicación de test nap que encontrarás en tu computadora o el navegador la prueba solamente podrá ser contestada en tu computadora o tablet no puedes usar el celular contesta la prueba siguiendo las instrucciones del maestro examinador aunque sea en línea igual aplican todas las medidas de seguridad no se permite copiarse ni comentar el material de la prueba con otros compañeros está prohibido usar el celular los relojes inteligentes y otros equipos electrónicos adicionales a los ya autorizados tampoco puedes tomar fotos o capturas de pantalla cuando estés contestando la prueba por último debes cumplir con todos los horarios que el maestro indique y seguir todas sus instrucciones una vez termine el examen debes someterlo en la pantalla final este paso es muy importante pues si fallas en someter el examen no será posible corregirlo hay dos formas muy sencillas para acceder a la prueba en línea en primer lugar puedes usar la aplicación que encontrarás en el desktop de tu computadora localiza el icono de la aplicación test nap y púlsalo verás esta pantalla en ella colocarás tu información personal según lo indica tu boleta primero anotarás tu nombre de usuario y luego tu contraseña si no tienes la aplicación puedes usar tu navegador de internet buscando la dirección pr.testnap.com y seguir los mismos pasos para acceder al examen una vez comiences el examen sigue todas las instrucciones que te provee al maestro examinador la asistencia es muy importante pero si te ausentas por motivos de enfermedad o alguna emergencia justificada debes presentar excusa escrita y asistir el día y la hora que se te asigne para que puedas tomar la prueba en el periodo de reposición si tienes dudas o preguntas dirígete a tu maestro de salón hogar o al programa de consejería escolar este proceso puede ser un poco retante pero estoy segura que con tu cooperación y las de tus padres o encargados este será uno exitoso quédate tranquilo y recuerda que todo el personal de la INES está listo para apoyarte muchas gracias por tu atención para más información recuerda mantenerte conectado a consejería en la INES en todas nuestras redes sociales de facebook instagram y youtube soy maria milagros hernández hasta la próxima